Hola, ¿cómo le va? Se ha dicho, y hasta el cansancio, que la Argentina es un país que vive en crisis, en toda su historia. Y, por supuesto, la producción no queda al margen de esta realidad, de esta recurrente necesidad de volver a empezar, a veces, de replantear los temas, de repetir errores, y también, ¿por qué no decirlo?, algunas virtudes. La ganadería, hay crisis, hay problemas, hay cepo a la exportación, hay dificultades en el mercado interno, pero el productor sigue trabajando, el criador no cesa, la biología no se detiene, y aquellos que trabajan en el campo que son especialistas en esta materia, tampoco. Por eso hoy vamos a hablar con un productor, con un ingeniero agrónomo, con un consultor ganadero, y vamos a preguntarle, ¿qué pasa con la crisis agropecuaria y particularmente la que tiene que ver con la ganadería? Ganadería con todos. La audiencia ya te conoce y, por supuesto, los productores en el país saben con quién estamos hablando, con un especialista, con un profesional, y un hombre que ha trabajado en el país prácticamente en todo el territorio, desde la Patagonia hasta el norte, pasando por el centro, por Buenos Aires, sos productor, has estado en el exterior, en Estados Unidos, en Canadá, en Francia, en Israel, en Italia, en España, conoces el mundo, y también aquí en Latinoamérica, en Paraguay, en Brasil. Alberto, vivimos de crisis en crisis en el país y en la ganadería. Indudablemente sí, y la crisis en la ganadería afecta a todas las cadenas, indudablemente menos al agrícola, a pesar de las retenciones por condiciones de precio. En general, es un país que, independientemente de cualquier consideración de tipo político, hay que mirar la realidad y observar los niveles de pobreza, desigualdad, indigencia y justicia que se vive para ver claramente que las cosas no las estamos haciendo bien. Y las tenemos que empezar a hacer bien, porque para que un pueblo viva más feliz, más en armonía, más sereno, tiene que tener condiciones que se hacen con un nivel de organización, de seguridad jurídica, de seguridad física, que permita que un país se desarrolle. Simplemente hay que copiar a algunos países que le va mejor que a nosotros, como Australia y Noracelania, que se pueden comparar con nosotros por sus condiciones climáticas, productivas, ecológicas, etcétera, etcétera. Así que sí, pero en el tema que nos atañe, que es la ganadería en particular, vivimos de crisis en crisis. Estamos viviendo, yo te diría que el sector primario, que es el criador, está viviendo la mejor situación de los últimos 15 o 20 años, por el nivel de ingresos que había generado, la que se calificó como vaca china, que era un animal que todos sabemos que no va al mercado interno en general, salvo para embutidos, industrias, no va al consumo interno, porque es un animal que se llama en el campo manufactura o conserva, es un animal que terminó su ciclo productivo, ya sea por enfermedades o sea básicamente por dentición, animales que por edad dejan de producir o quedan vacíos, van al mercado y normalmente valían menos que un par de zapatillas. Y de golpe empezaron a valer porque de todo lo que compraba China, prácticamente el 90 al 95% era esta vaca china, que si bien nosotros no la consumimos, ellos por su sistema de cocción, su sistema de elaboración de los platos y por las características culturales de cocinar muchas horas un plato, este animal entraba perfectamente en el consumo de la República Popular de China. Y en un momento en donde por diagnóstico de preniez, por tacto, por estado corporal o por achicamiento de los campos, por la entrada del invierno, iba a haber una oferta fuerte de esta categoría, lo que iba a llevar a una baja de los precios. No era el momento para tomar la decisión que yo tomo, esa es mi opinión. Indudablemente aquí están los resultados. Un dato de los tantos que disponemos y que vos, por supuesto, también has revisado. La Argentina exportó entre marzo de 2020 y abril de 2021 937.000 toneladas, equivalente a res con hueso, res sin hueso, quiero aclararlo. Eso significó un ingreso de 2.724 millones de dólares. Ahora hay CEPO y evidentemente esto perjudica no solamente a los productores que exportan, sino al conjunto de la cadena de valor. Mira Antonio, el tema es así según como lo veo yo. El sector ganadero argentino indudablemente tiene para crecer y tiene para mejorar. Ahora, no es tan ineficiente como se dice, porque básicamente si vos analizás que la ganadería le cedió, poniendo la palabra cedió entre comillas, a la agricultura, en el orden de 9 a 10 millones de hectáreas en los últimos 20 años, y que esas 9 a 10 millones de hectáreas que se cedieron eran los mejores suelos ganaderos, claramente, los mejores suelos de la cuenca al salado, los mejores suelos del oeste de la provincia de Buenos Aires, los mejores suelos que se usaban en ganadería, ¿no? Del este de La Pampa, sur de Córdoba, Santa Fe, etcétera, etcétera. Si vos le pones 0.9 o un equivalente banca por hectárea, estamos hablando de 10 millones de animales adultos que en parte no están más, pero principalmente se mudaron a otras zonas productivas con otras razas como brangus y bráfor, zonas productivas en general de menor potencial productivo y mayores dificultades para producir. Yo siempre digo que el productor ganadero, el productor agrícola de Argentina, está entre los mejores del mundo, sin dudas. Eso no quiere decir que no tengamos para mejorar, porque en Australia el 70% de los productores hacen diagnóstico de preñez. Acá estamos en el 12. Eso es grave, porque todos sabemos que el diagnóstico de preñez te permite ordenar los rodeos, no vender vacas preñadas cuando no hay que venderlas, sacar las vacas ineficientes. Solamente el 12% del productor lo hace. Es cierto que ese 12% tiene un poquito más del 50% del sector, pero hay mucho para trabajar. El índice de estete de Argentina está, que quiere decir la cantidad de terneros que se sacan por año, que se reciben por año, en relación a las vacas que reciben servicios, por toros principalmente y algo por inseminación, está estabilizado en el 62-63%. Si subimos un poquito, eso lo llevamos al 70%, pasamos de 14 millones a 16 millones y medio de terneros. Eso sería una revolución para la granidad argentina. Es fácil hacerlo o no, es difícil, pero es un camino para mejorar. Ahí tiene una asignatura pendiente la ganadería. Alberto, dejamos esa asignatura. En el próximo bloque vamos a completarla, porque te quiero preguntar, a propósito de lo que estás comentando, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió con la caída que nosotros tenemos registrada, la merma en las explotaciones agropecuarias, que en 30 años decayó, según nuestros datos, prácticamente en un 40%? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!